Vallejito Junior tendría dos bajas para el duelo ante Puno. El técnico Jaime Villacorta confirmó que esto no estaba en los planes, sin embargo, toma con calma este momento. Sí, tengo dos chicos, Obeso y Guillermo Calderón, que han venido jugando de titular debido a la seguida de partidos tan lesionados, pero estamos tratando de recuperarlos para el día sábado que nos toca jugar con Puno. El plantel desarrolló un partido de práctica y va quedando mejor para esta final del día sábado. Tienen tan mentalizados en que lo único que nos queda es ganar, nosotros no dependemos de nadie sino de nosotros mismos y eso para nosotros nos motiva, y solamente con sacrificio, entrega y que hagamos bien las cosas, creo que podemos lograr un triunfo este fin de semana. Recordemos que a Vallejito Junior lo integran 30 jóvenes pertenecientes a la escuela de la UCB. La de por medio debe ser entre 18 años, porque solamente tengo uno que tiene 21 años, el resto tienen 17, 18, por ahí 19, son chicos que salen de la escuela, de aquellos chicos que vienen acá a practicar fútbol en la escuela, de ahí seleccionamos y hemos conformado un plantel que está dando buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.